Nos asomamos ahora a esas calles vacías a las que nos estamos empezando a acostumbrar y eso es buena noticia. Íñigo, estás en el corazón de Pamplona. ¿Cuál es la fotografía que tenemos a esta hora? Arracha el León Berriz. Eso Arracha el León, bueno, pues seguimos encontrándonos calles prácticamente vacías, aunque repletas de solidaridad. Estos días, de golpe y porrazo, nos hemos dado cuenta de lo importante que es vivir en comunidad, en colectivo, en vecindario, incluso para las cosas más pequeñas, las tareas corrientes, se vuelven misiones verdaderamente complicadas y está claro que de estas solo vamos a salir todos y todas juntas. Otra muestra de solidaridad que nos hemos encontrado en esta plaza del Castillo en forma de pancarta en el kiosco, lo están viendo, una pancarta que pide y ofrece ayuda, pone un número telefónico para todas esas personas que estos días son más vulnerables y que tienen más riesgo para la salud. Lo mismo están haciendo las tiendas de alimentación, que ofrecen servicio a domicilio gratuito para evitar que esa gente asuma riesgos. Bueno, Íñigo, nosotros hemos estado en esas calles hasta hoy, pero a partir de ahora nosotros también nos quedamos en casa. Sí, durante estos días hemos tratado a todos ustedes de acercarles a los protagonistas todo lo que ocurría aquí a pie de calle y en este momento histórico han cambiado las reglas del juego y ahora quererse es no tocarse y no versarse. Nosotros también vamos a hacer un paréntesis en Navarra directo y volveremos cuando amaine la tormenta.